En el Casino Club de Leones se llevó a cabo la Cena Baile, organizada por el Comité de Vinculación del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora, con el objetivo de presentar a los integrantes de la Generación 2010-2013 a los diferentes sectores de la comunidad como profesionales técnico-bachiller preparados, siendo estos responsables, solidarios, promotores, creativos, innovadores, capaces de concebir un mundo mejor y transformar a la sociedad. En la mesa del Presidium estuvo el licenciado Vicente Pacheco Castañeda, director general de CONALEP, el presidente del Comité de Vinculación, contador público José Chávez Mapula, el ingeniero Francisco Javier Alvarado de Belcromex y el director del plantel Agua Prieta, arquitecto Gustavo Galar Zacocío. La licenciada Rogelia Márquez Baltazar, jefa del proyecto de promoción de vinculación, dio una breve reseña de los 25 años de CONALEP. El director del plantel, arquitecto Gustavo Galar Zacocío, felicitó a los 160 egresados de profesionales técnicos-bachiller en informática y en mantenimiento de sistemas electrónicos. Estimados amigos, hoy nuestros jóvenes están preparados para asumir una nueva etapa de su vida. Gracias por la confianza puesta en el CONALEP en todo este ciclo escolar, a las industrias, a las empresas y a toda aquella persona que genera actividad económica. Muchas gracias por la confianza otorgada. En nombre de todo el equipo administrativo y docente de CONALEP Pablo Prieta, a nuestros graduados les digo que son nuestro orgullo. Y son nuestro orgullo por su perseverancia y amor al estudio, la disciplina y el aprendizaje. Porque demostraron que no tienen miedo a los retos y al compromiso y sabemos que pronto se traducirá en resultados buenos para nuestra propiedad, nuestro sonora y nuestro médico. A ustedes, padres de familia, gracias. Gracias por confiarnos a sus hijos. La inversión iniciada ha rendido sus frutos. Hoy tienen un profesional técnico-bachiller en su familia. Los alumnos Daniel Harris Villalobos de Mantenimiento en Sistemas Electrónicos y Eber Alejandro Acuña Silva de Informática recibieron imposición de pines como alumnos graduados con sentido de pertenencia a CONALEP. Para finalizar, el licenciado Pacheco Castañeda, director general de CONALEP, en su mensaje mencionó... Siéntanse jóvenes orgullosos de ser CONALEP. En un par de años, sin lugar a duda, CONALEP será el número uno en el estado de Sonora y seremos ejemplo a nivel nacional. Enhorabuena, muchas gracias y felicidades. Gracias. Gracias.